Con el alma destrozada de remordimiento, Massini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua aberta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació éste y su salud y limpidez De risa reencendieron el porvenir extinguido, pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían Y al día siguiente, el segundo hijo amanecía idiota. Esta vez, los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor estaban malditos. Su amor, sobre todo. 28 años él, 22 ella. Y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia, como en el primogénito. Pero un hijo, un hijo como todos. Del nuevo desastre, brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor. Un loco anhelo de redimir, salvar, de una vez para siempre, la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. Más por encima de su inmensa amargura, quedaba Masini y Berta, gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad, no ya sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo al comer, o cuando veían colores brillantes, o oían truenos. Se reían entonces, echando fuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí. Intensidad Bestial Tenían, en cambio, cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Según se plantea aquí, estimados detectives, ¿qué se puede rescatar como positivo? ¿Qué sí pueden hacer estos niños? Estir Gracias.